Música Qué alegría volvernos a encontrar en esto que es algo entre manos. Hoy repetimos este espacio que nos encanta, el Patio de los Amigos, el Estudio Taller de José Omar Torres, que además aquí lo estamos un poco que molestando en lo que él está trabajando, además nos encanta su obra. Y nada, hoy tenemos un programa muy especial. Bueno José Omar, muy vinculado a La Trova, cuando yo empecé en La Trova iba a unas peñas maravillosas allá en el estudio de La Habana Vieja. En el taller de gráfica de La Habana, que ahí en los años 90, en esa década que fue tan difícil, salíamos con la cultura adelante a través de la trova y la poesía. Y realmente fue un espacio que como bien tú recuerdas, nos trajo mucha alegría en un momento, como digo desde el anterior, difícil. Pero aquello se convirtió en una gran institución cultural, entre poetas, pintores, trovadores. En un ratito vamos a seguir conversando más con José Omar. Ahora vamos a la música, ¿verdad que tenemos para hoy? Hoy estamos entre seis manos. Sí, porque hoy tenemos a un invitado que viene de Santa Clara, es Michel Portela, uno de los más antiguos, vamos a decir, exponentes de La Trova Untivity y bueno, sabemos todo lo que ha traído para La Trova este proyecto. Así que bueno, vamos a estar cantando con un amigo de hace mucho tiempo. En Algo Entre Manos. Muy buenas para el programa y para los televidentes de Algo Entre Manos, este nuevo proyecto televisivo que tiene la televisión cubana. Nosotros recontentos de que este proyecto, este programa continúe, porque la verdad es que acerca La Trova al público cubano en general, así que agradecidísimos. Y ahora, bueno, tengo este proyecto con una trombonista, Carla Mena. Este proyecto es MPKM. Ahora hemos venido así en formato acústico, porque en realidad también tiramos como unas bases que acompañan un poco lo que hacemos y le dan un poco más de ritmo y bueno, también un poco más de otros elementos que también trabaja la electrónica. Así que nada, es un proyecto que veníamos ya trabajando hace bastante tiempo, porque en realidad todo esto parte de un proyecto anterior que se llamaba Antena, éramos seis músicos, pero bueno, a causa de la situación que hay en general hemos quedado Carlita y yo y bueno, ahí estamos haciendo este proyecto, defendiendo esas canciones y esa obra que ya teníamos hecha y haciendo algo que nos gusta. A ver, el trombón es un instrumento melódico, un instrumento melódico, está creado para tocar melodía, por tanto y demás siempre va a tener función de acompañar y es muy bueno para hacer este tipo de cosas. La manera de trabajarlo entonces es diferente, porque ya no se ve como un instrumento que viene de las orquestas populares o que solo puede tocar en bandas o en sinfónicas o en conjuntos de cámaras. En este caso está haciendo función de acompañamiento a la música de Michel Portela y no ha sido algo que le ha causado repulsión a las personas, sino todo lo contrario, mucha curiosidad. A la hora de ver, siempre preguntan, siempre se acercan, siempre quieren saber cómo es que se logra esta unión de la guitarra con el trombón y ha sido muy interesante trabajarlo de esta manera, de función de acompañamiento, de darle partes de solos en las melodías, entrelazar las melodías dentro de la música que se está haciendo y así es que se trabaja. ¡Gracias! 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 Ah, quise acercarme y me acerqué, y me acerqué, pero se fueron y quedé para otro fuego. Luego calles, junto al mar, luces de nocturnidad, calles y pensar que en realidad nada gira igual. Ah, quise alejarme y te encontré, y te encontré. Bueno, Michel Portela es rock, es pop, es una fusión tremenda con las tradiciones, además de nuestra música cubana. Yo lo conocí en los años, finales de los años 90, por allá por Santa Clara, cuando yo estaba en la Universidad de Las Villas, no precisamente estudiando, yo soy un pésimo estudiante. Y bueno, es uno de los que integra este núcleo de la Troduntivitis, con unas canciones que además a mí personalmente me gustan mucho, por esa fusión que tiene además con la música argentina y latinoamericana. Pues nada, vamos entonces a escuchar a Michel Portela y vamos a dejar también que nos hable de su trabajo. Bueno, en realidad estamos aquí en La Habana ahora mismo, entre otras cosas, para grabar este programa que tanto nos gusta. Y además porque, bueno, estuvimos también en un concierto en Bellas Artes y aprovechamos e hicimos un par de presentaciones también en algunos lugares como Coco Blue, como La Bumbia Verde, que también ha sido siempre un espacio que ha abierto las puertas para los trovadores de todo el país. Y bueno, estamos ahora mismo inmersos en la grabación de un disco, con este proyecto anterior del cual estuve hablando antes, con Antena. Ya se está avanzando bastante en ese sentido y por otro lado también estamos pensando en grabar también un disco con este nuevo proyecto que es MPKM. Así que estamos en esos dos discos, ¿no? Uno ya va más adelantado, que es este con Antena, se va a llamar Deberás Amar. Y el otro todavía está en preproducción, viendo qué temas podrían entrar y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, estamos muy ilusionados con el producto final porque creemos en lo que estamos haciendo. Y hay mucha gente que está así como a la expectativa y bueno, de alguna manera también estamos recibiendo muchísima ayuda de muchos lados. Así que bueno, será un lindo sueño cumplido en algún momento. Deberás, déjame que pase, quiero ver cómo haces hoy. Podrán me dará todo y continuar así. Déjame acercarme, puedo hacer que cambie, soy el color de fin en tu habitación. Déjame, déjame tomarte tus ojos, las columnas. Y prenderlo todo y prenderlo todo. Y prenderlo todo debe despertar, elijas o no cambiar. ¿Cómo haces para me dará todo y continuar así? Bueno, no podemos estar aquí en este patio tan lindo si conoces su historia y no podemos desaprovechar que tenemos a José Mar, aunque lo vamos a interrumpir porque sé que está trabajando. Y yo también dibujo y pinto, o sea que sé lo que es que me interrumpan. Entonces vamos a hablar un poco con José Mar y que nos cuente un poco qué es este lugar. Bueno, la casa de los amigos, el patio de los amigos, se convirtió así desde su construcción. Primero yo estaba buscando un lugar para el estudio, se hizo este estudio y este es un estudio que se hizo con la colaboración de mucha gente, incluyendo trovadoras, como es el caso de Sara González, que puedo decir que una de las mesas de hierro que están aquí en el patio fue una donación que ella hizo. Y así varios amigos, Corriere también donó otra de las mesas. Y así fuimos armando este patio de los amigos con el calor ese tan hermoso y tan lindo de la amistad. Esto ha sido, es un espacio muy íntimo, pero a la vez plural, o sea, es para que los demás se sientan bien. Es mi espacio, pero es el espacio de todos. Y eso es lo que más nos gusta, tanto a Vivian, mi esposa, como a mí, como a mi nieto, como a mi hija, a todos los que hacemos parte de este patio. En verdad que es un patio maravilloso y además tiene muchísima historia, ya ustedes lo oyeron, relacionado a la trova. Vamos a hacer entonces una pausa y vamos a ver qué está pasando con las redes sociales en el mundo de la trova. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando tu voz se lanza del tragaluz buscando mi voz, pongo a tu travesía mi melodía encontrándonos. Cuando te abrazo bailo, la danza fiel al trago de luz, amante de la cornisa que ama la brisa en que bailas tú. Fumándonos este siglo, para exhalarlo en incertidumbre, juntemos todo lo tibio que nos proteja de ser la nube. Del corazón a los brazos, bebiendo espacios, amaneciendo una y otra vez la piel con el viento, sosteniendo el lucero desde un madero a bordo del mar, nombrándonos la deriva y al horizonte dejando atrás. Bueno, después de haber hecho esta mirada a las redes sociales, seguimos aquí en el patio de los amigos con nuestro amigo José Omar. ¿Por dónde va la obra? Bueno, estamos ahora construyendo la ciudad, toda mi obra parte de eso, de la ciudad, o sea, la ciudad como contenedor de alegrías y tristezas del hombre. Y entonces estoy ahora fabricando parte de la ciudad, aquí ves un plano de textura, hay dos manchas grandes que al final van a ser como una pareja que contempla la ciudad en estos momentos, o sea, la ciudad de hoy. Esto es un cuadro que hago, digamos, como recorrido constante, porque sabes que el oficio, el trabajar, no se debe abandonar nunca, entonces voy trabajando todos los días y después armo los proyectos. Acabo de terminar, o sea, en febrero terminé el proyecto en Villa Manuela de papeles reciclados, que ustedes tuvieron la posibilidad de ver. En mayo del pasado año hice la exposición de Villa Manuela y ahora pues estoy acumulando la obra, pensando en un proyecto un poco más grande. Tengo la propuesta de Omar Baliño para la Biblioteca Nacional y creo que eso sería muy interesante. Pues para nosotros es muchísima alegría poder compartir con la obra de José Omar, y además me ha encantado esa frase, ¿no? La ciudad como contenedor de alegrías y tristezas, así como la música. Sí, nos sentimos como en la ciudad cada vez que estamos frente a un cuadro, a dos amas, y eso es sin duda muy lindo. Y seguimos entonces con nuestro invitado de hoy, Michelle Portela. No hay conexión sideral, ni eternidad numeral, no hay plenitud como tú. No hay arcoíris, mi cielo, ni hay más dulce consuelo, no hay mar tan azul como tú. Ni me luces de bengala, más todo el oro tras el tapiz, ni todas las estrellas sobre París me iluminan más que tu mirada. Ayer perdí el río del sur su paz. Yo solo puedo hallarla en ti. Ni me luces de bengala, más todo el oro tras el tapiz, ni todas las estrellas sobre París. Sobre París me iluminan más que tú mirada. 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 Si ya no hay color que pueda obtener tu paz Con el alba se abra el sol fugaz Sin la razón conspiró Si tu latir se extravió En la noche amarga y fría ¡Hey! Recuerda si ya no hay color que pueda obtener tu paz Con el alba sacra el sol fugaz Si buscas colores Que puedan obtener tu paz Sin el alba sacra el sol fugaz Hoy hemos tenido un encuentro que ha tenido de todo, ¿verdad? Hoy sí ha sido algo entre manos Hemos tenido ahora la plástica Este patio maravilloso El patio de los amigos de Vivian y de José Omar Un café riquísimo Un gallo Un gallo, un sonido de ambiente Recuerden que nos pueden seguir siempre En nuestras redes sociales De Facebook, de Instagram, de Telegram Los esperamos aquí Siempre vamos a tener algo entre manos Deja me que paz 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 Déjame, puedo ser Y cambies hoy El color de fin en tu habitación Déjame, déjame Tomar de tus ojos las columnas Y prenderlo todo Dale despertar Elijarse o no cambiar ¿Cómo haces para negarlo todo Y continuar así?